Buenas noches, bienvenidos al Museo de Historia Mexicana en este cierre del ciclo de Café con Historia a nombre de la Asociación Estatal de Coronistas Municipales de Nuevo León, José Pesaldaña y de tres museos les agradecemos su presencia esta noche, recordando que este ciclo concluye con México Moderno que es la última sala que representa el Museo de Historia Mexicana y cuando nos dieron a la tarea de ver qué cronista podíamos invitar a la ciudad, a ver, empezamos a pensar si era de México o qué ciudad representaba mejor la modernidad en México, esa modernidad que surge alrededor de la década de los años 60 y pues realmente no encontramos otro más que el Instituto Federal, un lugar donde confluyen todas las corrientes de pensamiento todos los políticos y bueno pues para esta ocasión invitamos a Jorge Pedro Uribe él es cronista de la Ciudad de México, muy recomendado por la cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México nos llevamos una grata sorpresa al hablar con él y pensamos que era la mejor forma de cerrar este ciclo voy a pedirle al maestro Hernán Farías, vicepresidente de la asociación de cronistas secretario, corrige, de la asociación de cronistas que nos presente a la persona que va a presentar a Pedro buenas noches y bienvenidos buenas noches a nombre de Carlos Gómez Flores, presidente de nuestra asociación hemos seleccionado para ser congruentes con la juventud de nuestro ponente, de nuestro expositor, mejor dicho quien lo presente también es nuestro joven colega, el más joven colega de Nuevo León, Emilio Machuca estamos muy orgullosos de este joven que está cursando su licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Nuevo León y que tiene un trabajo muy interesante, tiene una revista digital de su municipio está escribiendo, está haciendo crónica y está trabajando con mucho ahínco él, Emilio, ha abrevado de los hermanos Garza Guajardo, de Gustavo, de Juan Ramón probablemente también de Celso, nuestro gran amigo y fundador de esta asociación de tal manera que es el más indicado para presentar a nuestro expositor de hoy recibamos a Emilio Machuca, por favor muy buenas noches, tengan todos ustedes no hay plazo que no se cumpla y hoy este ciclo de Café con Historia llega a su término y qué mejor manera de cerrar con broche de oro como se dice popularmente que conociendo un poco más sobre la magna ciudad capital de la república para ello tenemos el privilegio de contar con un conocedor y especialista en la materia cuya exposición será de lo más edificante me refiero al licenciado Jorge Pedro Uribe Llamas de cuya persona me permitiré realizar un breve y vago esbozo biográfico Jorge Pedro Uribe Llamas nació en la Ciudad de México en 1980 estudió comunicación medios masivos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha trabajado en grupo editorial NOMUSA, Editorial Televisa y Editorial Mapas y colaborado en Azteca 7, DF por Travesías, Donde Ir, Canal 11, Más por Más, Milenio, MVS Radio Quien, Reactor 105.7 FM, Time Out México y otros medios de comunicación por lo general difundiendo la riqueza cultural y patrimonial de la Ciudad de México actualmente guía recorridos por la capital y otras ciudades mexicanas sin embargo, inserto en una época donde predomina las tecnologías de la informática y las comunicaciones el licenciado Uribe no se ha limitado al uso de la pluma y tinta en publicaciones impresas pues ha usufructuado eficientemente los nuevos recursos que el avance tecnológico ha puesto a su disposición el sitio www.jorgepedro.com es uno de sus esfuerzos más loables y representativos cumbre de su producción escrita pues de manera ágil pone al lector en contacto con las más variadas manifestaciones culturales que la Ciudad de México ofrece ahora, teniendo como marco el ciclo de conferencias Ciudades con Historia y Tradición el licenciado Uribe nos deleitará con su plática que, estoy convencido, estará impregnada del vigor y frescura que su propia juventud le brindará hoy, Café con Historia me honra al darme la oportunidad de presentar a tan distinguido personaje muchas gracias muchas gracias compañero Machuca y en el nombre de Dios Todopoderoso como está escrito aquí atrás, aquí afuera que dice el acta de fundación de Monterrey yo quiero decir que mi nombre es Jorge Pedro Uribe Llamas nací y vivo en México DF esto no es grave la mía es una hundida ciudad ¿alguien le está empezando a sonar esto? tuna incandescente águilas y alas serpiente de estrellas aquí nos tocó que le vamos a hacer la región más transparente del aire ¿alguien está percibiendo que estoy citando aquí o todavía no? 1958, Carlos Fuentes, la región más transparente que estaba yo hace rato leyendo en el avión y que me estaba yo dando cuenta que tenía mucho que ver con la plática de esta tarde, de esta noche porque vamos a hablar de la modernidad, del México moderno y creo que esta novela es una de las claves para empezar a entender de qué va esto del México moderno que es nuestro padre porque ahora estamos en el México postmoderno y quién sabe qué México le toque a nuestro compañero Machuca porque él ya es lo que le sigue a postmoderno yo agradezco mucho a Elvira a la gente del museo a Víctor, a los cronistas a Carlos a la gente de Nuevo León, de Monterrey que me estén invitando, que me estén permitiendo contarles acerca de dos asuntos la modernidad en la Ciudad de México en México en general también y la labor del cronista ¿para qué sirve un cronista? ¿qué es la crónica? a mí me encantará compartir con ustedes mis puntos de vista al respecto y a pesar de ser el expositor más joven de este ciclo de conferencias según me han informado antes de entrar al auditorio soy el único que no trae una presentación de PowerPoint ni traigo yo un iPad ni mi computadora sino que traigo mi ronco pecho para ver si así nos podemos entender y además estoy muy contento porque se está celebrando en estos días ¿alguien sabe qué se está celebrando? ¿hay algún distrito federaleño por aquí además de mí? hoy es una fecha especial para la gente de nuestra ciudad porque se está conmemorando el aniversario del Distrito Federal que no es lo mismo que la Ciudad de México que nació un 13 de agosto y que tampoco es lo mismo que la Ciudad de Tenochtitlán yo vengo de una ciudad que son tres ciudades en una en realidad y que todavía no nos hemos puesto de acuerdo dónde termina una y dónde comienza la otra pero para dejarlo más sencillo digamos que yo vengo del Distrito Federal que es una ciudad que ciertamente como se decía hace un momento puede ilustrar muy bien qué es eso del México moderno Elvira hablaba de los años 60 yo estaría de acuerdo con ella pero puede que la modernidad en nuestro país tenga sus raíces mucho antes a lo mejor desde ¿qué será? desde Álvaro Obregón y Elías Calles que ya estaban ahí con la onda de la reforma agraria a lo mejor un poquito después con Cárdenas en el 34, en el 35 cuando ahora sí se empiezan a cumplir las reformas agrarias ¿qué pasa cuando la gente del campo empieza a emigrar a las ciudades? ¿cuándo exactamente empieza la modernidad en nuestro país? bueno, ese es un tema igual de difícil que tratar de precisar la fecha de nacimiento de la Ciudad de México creo que la ciudad de Monterrey no tiene tantos problemas hay un acta de fundación se sabe quién la fundó, qué día, a qué hora, en qué minuto, en qué segundo y si era martes o miércoles pero la Ciudad de México, como decía yo hace un momento sí tiene este problema de que fue fundada por los Tenochca, los Mexica que sin embargo llegaron a un sitio que ya estaba habitado la cuenca de Anáhuac ya estaba habitada por otras personas luego llegan los españoles y a partir del mestizaje nace la Ciudad de México con la caída de Cuauhtémoc en agosto de 1521 muchos dirán, pero en agosto de 1521 no nace la Ciudad de México porque si no, qué ciudad era la que había antes bueno, nace la Ciudad Mestiza y luego hoy, pero en el siglo XIX pues se funda el Distrito Federal y próximamente en el 2018 ya no se va a llamar Distrito Federal ya anunció nuestro llamante jefe de gobierno que nos vamos a llamar Ciudad de México y que las delegaciones se van a convertir en municipios entonces es una ciudad que difícilmente puede ser explicada en cuanto a su fundación ahora, en cuanto a la modernidad las reformas agrarias, el triunfo de la revolución Elías Calles, el presidente Cárdenas los años 60 ¿cuándo exactamente empieza a volverse moderna la Ciudad de México? yo diría que la Ciudad de México la que nació el 13 de agosto martes, 13 de agosto un martes lluvioso de 1521 cuando apresan a Cuauhtémoc en el barrio de Aixamac ahí en el actual barrio de Tepito hay una pobre placa que lo atestigua y ni quien la pele ese día, esa tarde lluviosa cuando se apresa a Cuauhtémoc se puede decir que nace la ciudad mestiza o dejémonos de eufemismos la ciudad española porque de mestiza nada los indios para afuera los españoles al interior de la traza esa decisión de trazar la ciudad para los españoles y dejar fuera a los indios aprovechar las cuatro parcialidades de Azacualco, de Moyotla de Cuepopan y de Soquipan para reconstruirlas y ponerles nombres españoles San Juan, Santa María, etc. a mí me parece que es una idea ya muy moderna de por sí yo creo que la ciudad de México que es la ciudad de donde yo vengo nació moderna de hecho nació la más moderna de todas porque por primera vez se tenía la oportunidad de tener un papelito y una pluma y trazar una ciudad renacentista el renacimiento se retoman se retoman las ideas de los griegos las calles en forma de lamero las azoteas todas del mismo tamaño una orientación hacia el norponiente estas ideas que siguen estando vigentes en el centro histórico de la ciudad de México eran bastante modernas para 1522 cuando Hernán Cortés le ordena a Alonso García Bravo que por favorcito trace la ciudad de México imaginémonos a Alonso García Bravo un buen jumétrico como lo llama Bernal con ese pedazo de papel y ese bolígrafo en frente de él y su lamparita de noche prendida diciendo bueno qué forma le vamos a dar a la ciudad de México bueno pues a él se le ocurre como buen hombre renacentista con su amigo Cortés que pocas veces se habla de esto pero también era un hombre de ideas renacentistas todo el mundo tiene la idea de que Hernán Cortés era este bárbaro salvaje que quería destruir todo y que solo era un soldado Hernán Cortés no hay que olvidar que tenía estudios de abogacía que era un hombre leído que era incluso un hidalgo entonces él ya tenía estas ideas de renacimiento muy a la mano que luego se confirman con el primer virrey de la Nueva España el virrey Mendoza que ya había leído a los urbanistas renacentistas y de esto da testimonio Guillermo Tobar que hace unos días cumplió un año de fallecido y que por cierto era descendiente de un regio montano muy famoso que es el padre Mier bueno pues él en su libro que se llama El siglo XVI La utopía no sé qué no me acuerdo bien del nombre él habla sobre cómo el virrey Mendoza Hernán Cortés y Alonso García Bravo eran hombres en realidad muy de avanzada tenían ideas renacentistas modernas si se quiere para la época de forma que se les ocurre la muy feliz y aventurada idea de trazar una ciudad en forma de damero 90 grados vuelvo a decirlo con las azoteas todas del mismo tamaño para que ningún edificio le dé sombra a otro para que los aires circulen con mayor naturalidad como lo sigue haciendo en la ciudad de Manhattan en la parte de Manhattan de Nueva York por ejemplo estas ideas hoy nos pueden parecer muy normales si a mí me ponen a trazar una ciudad en Marte pues yo también diría hagamos una cuadrícula que fácil pero para 1522 no era tan fácil ni era tan común que las ciudades se trazaran de este modo vuelvo a decirlo las bondades eran muchas la correcta circulación de los vientos para que hubiera más higiene para que las enfermedades no se asentaran la correcta iluminación de todas las casas ahora las cuadras que corrían y que siguen corriendo de sur a norte eran más breves que las cuadras que los tramos de cuadras que iban de oriente a poniente esto no hace falta ser un gran urbanista para entender por qué también hay que entender que el terrible el brillante sol del altiplano como lo llamaba Fernando Benítez pues es eso es terrible tal vez no es tan terrible como el sol de Monterrey pero sí es terrible de forma que había que pensar en todas estas cosas y por último estos urbanistas medio improvisados y medio no también se basan en una urbanística que ya existía desde antes que era la de los Mexica ellos ya tenían una ciudad en cuadrícula ellos ya tenían una ciudad que se calcula que tenía medio millón de habitantes que ni Constantinopla ni París ni ninguna otra era posiblemente la ciudad más poblada del mundo del mundo conocido al menos por eso digo que la ciudad de México en 1521-22 ya nace moderna no se tuvo que esperar al presidente Cárdenas para modernizarse posiblemente los españoles el propio rey aunque creo que el rey no estaba tan enterado ni tan interesado de lo que pasaba por acá pero bueno seguramente le dedicaba algunos minutos al día a pensar en lo que estaba pasando aquí en el hemisferio occidental y seguramente se asombraba y pensaba en lo temerarios y audaces que eran estas personas que habían diseñado una ciudad en cuadrícula una ciudad que por primera vez se podía trazar bajo las concepciones renacentistas esta traza se repite luego en otras ciudades ahora la traza de la Ciudad de México no es la primera ya antes se había trazado Tepeaca en Puebla y todavía antes Tuxpan y todavía antes Veracruz y todavía antes ¿cuál fue la primera ciudad trazada en el continente? ¿alguien sabe? La Habana de donde venía Hernán Cortés de haber vivido siete, ocho años cuando Hernán Cortés llega al territorio de los Mexica él ya traía seguramente acento cubano él tenía siete, ocho años viviendo en La Habana no hay que olvidar que él ya había previsto la traza de La Habana llegan a la Villa Rica de la Veracruz que se llama así porque llegan un viernes de la Veracruz un viernes santo y la trazan pasa lo mismo con Tampico con Tuxpan con Tepeaca y finalmente la joya de la corona es la Ciudad de México una ciudad renacentista moderna si se me permite y que afortunadamente todavía conserva esa modernidad yo vivo en la esquina de la República de Cuba y República de Chile y me encanta saber que vivo en una esquina de 90 grados porque me siento yo en el Renacimiento ahora cuando hablamos de modernidad también tenemos que hacer un flash forward y llegar al siglo XX para hablar del milagro mexicano de cuando México llegó a ser jauja de cuando hubo petróleo de cuando no había tanta gente viviendo en la capital del país de cuando el triunfo de facción conservador de la revolución estaba apenas asentándose del maximato de las primeras construcciones modernas yo creo que la modernidad en la Ciudad de México nace en 1928 cuando Juan O'Gorman construye en San Ángel la primera casa moderna de México y una de las primeras casas modernas del mundo esto poca gente lo cuenta pero la casa O'Gorman que está ahí en contresquina de la antigua hacienda de Boicochea que hoy es el restaurante San Angelín uno de los restaurantes con mayor prosapia en la Ciudad de México esta casa proyectada en 1928 y edificada en 1931 y que fue reinaugurada el año pasado es la primera casa moderna de México Juan O'Gorman la concibió como una máquina habitable uno la puede visitar y todavía puede ver los cables trenzaditos aparentes uno puede pensar que esto no es una casa esto es como efectivamente una máquina los vecinos los arquitectos de la época en los años 30 veían a Juan O'Gorman como un excéntrico que estaba trayendo estas ideas rarísimas de Le Corbusier y de la modernidad a un barrio como San Ángel era una verdadera extravagancia todavía hoy cuando uno va ahí al ladito esta casa está para mayores señas al lado del museo muy famoso del museo taller casa taller de Diego Rivera y Frida Kahlo que también la construyó Juan O'Gorman porque Diego Rivera le dijo me gustó mucho tu casa por favor hazme la mía igualita a la de aquí al lado bueno pues esa casa causó mucha polémica en 1930 imagínense los vecinos de San Ángel viendo que edificaban esa cosa con esa escalera que seguramente habrán visto esta como caja con esta barda de cactus afuera alzada como parecía de Le Corbusier era una casa como bastante excéntrica y la casa de enfrente que era una casa típicamente neocolonial y aburrida como todas las casas de los años 20 esto lo sé porque una amiga vivió en esa casa y me lo contó el arquitecto cuando la estaba construyendo y veía la casa de Juan O'Gorman enfrente lo loca que estaba lo moderna que era le esculpió una figurita de una persona de un niño enseñándole las pompis si ustedes se van enfrente de la casa O'Gorman entre la maleza van a ver ahí el niño enseñando las pompis como un gesto juguetón de no me gusta esta casa moderna ¿qué le pasa? esto es San Ángel claro luego llegan los otros pintores Diego Rivera y la esposa y se mandan a hacer una igualita o muy parecida entonces como que todo uno empieza a pensar bueno estas casas a lo mejor no están tan locas a lo mejor tienen su razón de ser Juan O'Gorman no construyó esa casa solo porque era un excéntrico y ya Juan O'Gorman tenía en la cabeza mucha teoría tenía muchas ideas tenía muchas ganas de innovar la arquitectura en México para mí en 1928 pues es cuando nace la modernidad en nuestra ciudad de México también tendríamos que hablar de la casa de Luis Barragán que no sé si alguien acá la habrá aceptado en Tacubaya una casa muy frecuentada por los japoneses uno siempre está ahí y se encuentra japoneses por allá por acá y famosos están estas anécdotas del grupo de rock YouTube visitando la casa Barragán y la gente enloquecida o de la señora de la limpieza viendo una entrevista con Benicio del Toro y de pronto volteando y estaba ahí Benicio del Toro es una casa que es muy célebre que es muy famosa entre los japoneses entre los grandes arquitectos por cierto que este arquitecto Pritzker Toyo Ito el que va a ser el Museo del Barroco en Puebla hace poco lo vi en la casa Juan O'Gorman él estaba encantado él vino a México solo a ver la casa de Juan O'Gorman y se regresó pero bueno volvamos a la casa Barragán a donde no solo van los de YouTube y no solo van los japoneses sino que también van los que les saben de arquitectura porque esta casa tiene algo que es de las pocas casas que son patrimonio de la humanidad es una casa que tiene algo y está en una zona de la ciudad muy rara que está Cubayo al lado de Constituyentes y el Periférico una zona que uno no pensaría que ahí está la casa Barragán una de las casas más famosas del mundo esa casa con esos muros aplanados esos colores esa colorimetría que le hizo Chucho Reyes el tapatío Chucho Reyes también tienen algo de extravagante aún hoy en 2014 y el otro día estaba yo en el bar del Camino Real no sé si alguien haya ido al Hotel Camino Real en la colonia Polanco 1968 el arquitecto Legorreta que era como muy fan de Barragán obviamente se puede notar y estaba yo hablando con unos amigos qué onda con estos muros qué onda con estos colores qué onda con estas amplitudes en qué estaba pensando Legorreta en qué estaba pensando Barragán bueno lo que se suele contar es que Barragán estaba emulando las paredes que él vio en su pueblo de Jalisco cuando era niño pero uno de mis amigos me decía eso no puede ser cierto porque el color es una cosa de la modernidad el color los colores que usó Barragán los colores que tienen las torres de satélite que son las hermanas del faro del comercio las torres de satélite tienen ese color que también tiene la casa Barragán que también tiene el camino real aunque sea de Legorreta que son colores modernos en el siglo XIX no era posible dar con esos tonos prácticamente existían cuatro o cinco colores para decorar las construcciones Barragán es bastante revolucionario al utilizar estos colores novedosos los muros aplanados que a los japoneses les siguen asombrando mucho todavía hoy día este ambiente como de claustro franciscano pero moderno en donde uno puede recluirse porque él era un hombre pues un poco huraño y también alto entonces están estas paredes altas y están estos silencios y la entrada muy discreta de la luz y el jardín que es casi como una selva el jardín de la casa Barragán son ideas que yo llamo y no solo yo modernas ya luego llegan todos los fans y los imitadores de Luis Barragán entre ellos Ligorreta y hacen cosas como el camino real que el camino real estaba yo pensando que posiblemente sea esa última última construcción de la modernidad mexicana antes de Tlatelolco antes de los olímpicos antes de Echeverría antes de que el milagro mexicano empezara a ir cuesta abajo con ese Matías Geritz dorado impresionante el tamayo que debe costar más que el hotel la fuente esa de olas que te recibe el hotel camino real podría ser la última casa moderna la casa de Juan Oorman podría ser la primera casa moderna si somos muy ortodoxos la modernidad constructiva en México podría estar entonces desde 1929 hasta 1967 más o menos pero es difícil hablar de fechas cuando se trata de modernidad ahora hace un momento yo les contaba que yo tengo el privilegio y me encanta hacer un presumido y decirlo de vivir en el centro de la Ciudad de México donde a pesar de que hay más de 600 manzanas solo 35 mil personas vivimos ahí el centro de la Ciudad de México sigue siendo un centro medio deshabitado todavía bueno pues yo todas las mañanas abro las ventanas salgo paseo mientras trabajo miro por la ventana y me doy cuenta que el centro no es ese centro que nos han querido enseñar en las escuelas primarias el centro de los turistas el centro barroco dieciochesco de tesontle de muros color sangre seca como las llamó Octavio Paz no el centro yo creo que es un centro moderno hay muchos siglo XX en el centro de la Ciudad de México lo que más ve uno en el centro de la Ciudad de México son edificios del siglo XX y que edificios solo la esquina que está en el eje central y Avenida Juárez posiblemente la esquina una de las esquinas más famosas del centro por donde se dice que transitan hasta dos millones de personas al día haciendo ese cruce el más populoso de América Latina ese cruce es la modernidad en pleno con el edificio de la Nacional que fue el rascacielos más alto de México y que fue construido con acero de Monterrey Bellas Artes que fue terminado a principios de los años 30 la Torre Latino con influencia internacional de los años 50 que se parece mucho a un edificio ahí en Park Avenue el edificio este brutalista que hace ¿cómo se llama este arquitecto que hizo el Movimiento de la Revolución? Obregón Santa Silia que pocos lo saben pero era nieto de Benito Juárez este arquitecto que tenía estas nociones brutalistas construyó el edificio Guardiola que es el del Banco de México solo esa esquina no se puede entender si no hablamos del México moderno también en el centro se puede hablar por ejemplo del mercado Abelardo Rodríguez el único mercado que existe que tiene murales los estudiantes de Diego Rivera se pusieron a pintar murales 1934 el presidente Abelardo Rodríguez inaugura con el mismo egocentrismo con el que yo llamé a mi página jortepedro.com bueno pues con el mismo egocentrismo el presidente Abelardo le pone al mercado Mercado Abelardo Rodríguez 1934 1934 un mercado moderno con guardería auditorio biblioteca teatro todavía existe la biblioteca el teatro la guardería murales las ideas del socialismo ahí en los muros la influencia de los alumnos de Diego Rivera cuando uno va a este museo Abelardo de 1934 dice órale esto es el centro moderno no todo este zontle y aztecas aquí hay mucha influencia de ese México pujante que fue el de los años 30 el de la revolución triunfante el hospital de Jesús en la esquina de Pino Suárez y Salvador donde Hernán Cortés y Moctezuma II se conocieron en esa esquina Hernán Cortés funda el hospital de la purísima concepción que hoy conocemos como el hospital de Jesús el hospital más antiguo de América si no tomamos en cuenta el hospital de San Nicolás de Mari en Santo Domingo pero bueno ese ya no funciona el hospital de Jesús sin embargo sigue funcionando desde 1524 ininterrumpidamente en el centro histórico de la ciudad de México tenemos pues el hospital más longevo de América y sin embargo cuando uno llega con muchas ganas de edificio colonial se encuentra con un edificio del arquitecto Villagrán pero que es esto esto no es 1524 esto es del siglo XX claro porque cuando se amplía Pino Suárez se tiene que remodelar el edificio sobreviven los patios sobrevive el salón del patronato que es la antigua sacristía sobreviven algunas cosas pero el hospital de Jesús es un hospital moderno el mercado de la Merced tan mentado tan famoso tan referido y tan reconstruido también es una edificación moderna me parece que del arquitecto del moral aunque no estoy seguro en fin mucha construcción moderna en el centro de la Ciudad de México la calle de Tacuba que conecta el exleprosario de San Lázaro con la iglesia de Sanctorum en Tacuba esa calle por donde huyeron los españoles en la noche triste esa calle que construyeron los aztecas para lograr la triple alianza con los de Texcoco y los de Tlacopan esa calle que sigue existiendo es la calle más antigua del continente americano en uso en una ciudad de Perú que se llama Cusco y en Teotihuacan hay calles que podrían ser igual de antiguas pero la de México Tacuba es más antigua por poquitos años la manda a hacer a Camapichtli para hacerle la guerra a los de Azcapotzalco en fin esa calle sigue existiendo bueno pues el visitante yo creo que se pone a caminar por la calle de Tacuba pasa por el café de Tacuba pasa por la espalda de Bellas Artes el Museo Franz Mayer y la Plaza de la Santa Veracruz sigue caminando pasa por Santa María la Rivera San Rafael y no se encuentra con una calle prehispánica o con una calle colonial se encuentra con una calle moderna la Calzada México Tacuba tiene unos ejemplos de arquitectura moderna para llorar de emoción con dos cervezas encima uno se puede estremecer cuando ve la secundaria Albert Einstein que hizo ¿cómo se llama este arquitecto? que hizo el club israelita ahorita me acuerdo ruso o también está la iglesia de San Antonio de las Huertas que hizo Félix Candela con estas con estas estructuras que todos conocemos que son muy famosas también está la Escuela Nacional de Maestros que diseñó Mario Pani con esa gran torre que se tuvo que demoler después del 85 con los frontispicios maravillosos saliendo del metro normal esa Escuela de Maestros que onda es la modernidad en pleno parece que está uno en los años 40 en los años 30 ¿cuál es mi punto? que el centro de la Ciudad de México que la Ciudad de México es una ciudad que tiene mucha mucha sustancia moderna esto tiene que ver con el milagro mexicano y ahorita estoy refiriendo únicamente a arquitectura también podríamos hablar de arte también podríamos hablar del muralismo también podríamos hablar de todos los pintores que estuvieron haciendo pintura vanguardista en los años 30 40 que es riquísima esa parte también también podemos hablar de literatura yo comencé parafraseando la región más transparente de Carlos Fuentes su primera novela que la escribió a los 30 años pero ya quisiera yo tener 90 y poder escribir de esa forma esa novela vuelvo a decirlo es una buena clave para entender el México moderno los hijos de los revolucionarios los burgueses los aristócratas que regresaron todos mezclados en la misma ciudad en una ciudad que comenzaba a crecer en una ciudad que comenzaba a quedarse chica a sí misma podemos hablar también de José Agustín que todos hemos leído su novela más famosa acaba de cumplir 50 años también podemos hablar por ejemplo bueno de tanta literatura del boom latinoamericano de los años 50 de Elena Garro en fin hubo una pujanza literaria artística arquitectónica que fue consecuencia del milagro mexicano que fue consecuencia del petróleo de cuando la ciudad de México todavía era pujante económicamente qué pasó por qué a los que nacimos ya al final del siglo XX no nos tocó esa ciudad de México magnífica con Mario Spanis haciendo edificios padrísimos y con muralistas plasmando sus ideas revolucionarias en los mercados qué creen ustedes que haya pasado en qué momento se resquebrajó esa continuidad ¿alguna idea? yo tenía cinco años el terremoto exactamente el terremoto el nacimiento de la sociedad civil como la llamó Monsiváis el desencanto cuando los multifamiliares que había construido Mario Pani se vinieron abajo cuando el hospital que había hecho Mario Pani se vino abajo cuando el multifamiliar Juárez se vino abajo yo digo que vivir en un edificio de Pani debe dar pánico en el siguiente terremoto ojalá que no pero ya verán que los edificios de Pani son los primeros que se caen la casa de Juan O'Gorman cae en el olvido se muda una señora estadounidense medio loca que no tenía dinero y que la remodela horrible todo el mundo se olvida de los muralistas son los años 80 llega los años 90 llega el internet llego yo llega el compañero que me presentó llega el México postmoderno y parece que ese México moderno quedó atrás pero ahí siguen los vestigios ahí siguen las pruebas de que durante gran parte del siglo XX México le entró muy bien a la modernidad ahí están los edificios ahí están las novelas ahí están las pinturas y también ahí están las canciones y también ahí están las películas las películas que muchos de ustedes habrán visto que se llamaban ¿Dónde están nuestros hijos? y sabe usted dónde están sus hijas y una familia de tantas y los grandes cines yendo a ver esta película que se llama una familia de tantas en donde la aspiradora revoluciona el ambiente familiar ¿no? y ni hablar de Buñuel que desencanta a todo mundo con los olvidados que le tuvieron que hacer justicia en Cannes para que aquí nos dieramos cuenta vía Octavio Paz de que en México la modernidad también había dejado sus consecuencias no tan bonitas no tan románticas no todos son señoras con alcatraces también hay estos personajes que Buñuel se atrevió a presentar en Los Olvidados una película que es considerada patrimonio de la humanidad de las pocas películas que se les considera así fue censurada esa película en 1950 creo que estaba el presidente Ávila Camacho pues como querían presentar a un México con pandilleros y pobres y niños pobres y mamás que no tienen para darles de comer a sus hijos imagínense que imagen le vamos a dar al mundo pero lo cierto es que esas personas también existían y en esta película y en otras de Buñuel y de otros cineastas se puede ver esos otros efectos nocivos de la de la modernidad ay yo hablo como Taravilla perdón es que yo soy de la posmodernidad donde todo es rápido y el internet y el cambio de celular y como solo tenemos 50 minutos pues yo estoy así a toda velocidad hablando porque yo estoy llegando a la parte última en la que nos vamos a olvidar un poquito de la modernidad y vamos a hablar de la crónica de ciudad ¿qué es la crónica y para qué sirve? ¿qué es un cronista? ustedes lo saben bien aquí hay insignes cronistas del estado de Nuevo León y posiblemente de otros lugares un cronista sin embargo no sé a mí no me termina de quedar claro qué es un cronista porque lo mismo es cronista Bernal Díaz que nadie le dijo que era cronista él era un soldado y hasta abuso como también lo fue o lo es Elena Poniatowska que se pone a hablar del peje y de sus marchas o lo mismo puede ser un servidor que se pone a veces a hablar de taquerías en la Ciudad de México o lo puede ser alguien que recopila historia oral en los municipios de Nuevo León hace rato tenía yo el gusto el privilegio de hablar con Carlos sobre su municipio de Bustamante y me enteraba que ahí el pan es dos por uno y que las señoritas son señoritas yo no entendía pero me parecía divertido escuchar eso cuatro mil habitantes más o menos el flujo tlaxcalteca que hay en Bustamante uno se queda pensando que padre que haya alguien que un buen día se levante de la cama se vista se bañe se vista y diga hoy voy a dedicarme a entrevistar señoras a escribir a ir a los archivos a dejar constancia del municipio de Bustamante eso a mí me parece que es un héroe porque no solo le está haciendo un favor a la comunidad en este momento sino que yo creo que un cronista le está haciendo un enorme favor a los mexicanos del futuro en el 2140 los personajes que están reunidos en este auditorio van a estar muy contentos de que a alguien en 2014 se le haya ocurrido ponerse a escribir sobre las marchas del peje sobre las taquerías de la ciudad sobre muchas cosas sobre si derriban un edificio qué pasa con el mercado de la Merced que la están remozando qué pasa con el Museo de Historia Mexicana en Monterrey que están arreglando las salas de aquí arriba qué bueno que haya alguien que se esté encargando de eso entonces un cronista es un periodista un cronista también puede ser un escritor Carlos Fuentes en la región más transparente hace una labor de crónica tal cual pero tal cual y yo no creo que él hubiera pensado en sí mismo como un cronista un cronista es un tlacuilo como llamaban los mesoamericanos a los que pintaban los códices a los que narraban la oralidad a mí me gusta presentarme como tlacuilo posmoderno el tlacuilo el que cuenta un cronista es el que tuitea un cronista es el que pone cosas en internet un cronista que se tiene que hincar para que alguien con una espada le haga así en el hombro y le diga a partir de ahora eres cronista o en qué momento nace un cronista quién es un cronista a mí me parece que son preguntas importantes yo no sé si existe la carrera de licenciatura en cronista un cronista es un historiador yo estudié comunicación me dedico a comunicar cosas yo no soy historiador aunque me interesa la historia y me considero cronista hay cronistas deportivos Juan Villoro es un cronista él habla de fútbol también y escribe cuentos los cronistas escriben libros de crónica pero los cronistas también tuitean y suben fotos en instagram y hacen vines y tienen sus puntos cons a mí me da envidia de la buena y también de la mala que aquí en Nuevo León los cronistas estén tan constituidos y saquen su revista y tengan sus cuadernitos y se reúnan aquí en el café con historia y tengan su asociación también organizada con gente tan insigne en el DF acá entre nos permítanme contarles que no es tan así la asociación de cronistas que disolvió Ebrard bueno no es por hablar mal de nadie pero que lástima ¿no? luego estaba la asociación de cronistas que presidía Guillermo Tobar que murió hace poco más de un año luego están los cronistas como Ángeles González Gamio que es estupenda y donde estaba Jorge Leborreta también ellos son una asociación civil ellos no tienen como como el nombre el título de cronistas oficiales sino que ellos solitos yo he ido a sus reuniones y son de llorar porque te conmueves mucho se levanta el cronista de Milpalta y se pone a hablar del náhuatl en su pueblo y luego la viejecita de Azcapotzalco que se pone a hablar de cómo sus vecinos se organizaron para hacerle un homenaje a la familia Burrón y luego Ángeles González Gamio que habla de su abuelo que descubrió el templo mayor y luego el cronista de no sé y es una cosa que no lo puedes creer hay un buen corazón y una buena cosa pasando ahí pero son cronistas que se financian a sí mismos no reciben presupuestos ni nadie los invita a los pinos para que los nombren como cronistas de hecho el último cronista oficial fue Guillermo Tobar de Teresa que en 1986 renunció al cargo porque dijo yo no quiero ser el cronista de la Ciudad de México una ciudad con tantos millones de habitantes y 16 delegaciones no puede tener un cronista tiene que haber muchos cronistas y fue profeta porque efectivamente hay muchos cronistas en la Ciudad de México no estamos tan constituidos pues no nos reunimos no tenemos café con historia no tenemos nuestra revista pero existimos y cuando vamos por la calle nos reconocemos entre nosotros y cuando estamos en un bar nos volteamos a ver ese tiene cara de cronista pero lamentablemente no tenemos esa unidad que a lo mejor aquí en Nuevo León sí tienen sin embargo hay mucha crónica pasando en la Ciudad de México desde la viejecilla que le hace el tributo a la familia Burrón en su colonia de Escapotzalco hasta los cronistas de bronce como los como lo fue Guillermo Tobar de Teresa que se van a los archivos y que les interesa la tele renal o Héctor de Mauleón que sale en la tele y que todo el mundo lo ha visto los domingos en su programa El Foco y que se ha vuelto una celebridad es famoso el señor Mauleón a veces cuando estoy comiendo con él llegan a saludarlo personas más famosas que él yo digo que se me dio una celebridad este señor porque él tiene su programa de tele donde cuenta las historias de la ciudad él es como un periodista Héctor de Mauleón él tiene también una columna en el Universal los lunes ah Barranco es otro exactamente él es otro de esos señores que cuando nos vemos en la calle nos reconocemos decimos él es cronista y nos bufamos pero no nos saludamos porque no estamos unidos no estamos constituidos ni siquiera nos conocemos lamentablemente y luego está la gente de internet que a mí me encanta de pronto empiezas a ver en Twitter gente espontánea de veintitantos años que está empezando a subir fotos de la parroquia de los santos apóstoles Felipe y Santiago en el centro de Azcapotzalco tiene uno de los pocos techos artesonados que quedan en la Ciudad de México y una fotito en 140 caracteres de ese tipo de veintitantos años acaba de hacer una labor de crónica o esa foto en Instagram donde ponen las torres de satélite y ponen abajo Chucho Reyes fue quien diseñó los colores en tal año con la colaboración de Matías Geritz y de Luis Barragán eso para mí es hacer crónica o luego están estos personajes que van a las fiestas de Sonidero al barrio de la Mercedes y están bailando ahí con la gente y toman fotos del travesti bailando con el cargador y ponen Fiesta de la Señora de la Merced 2014 y yo pienso que maravilla el cronista no necesita necesariamente de un papel o de una asociación aunque sirve mucho sino que desde la independencia desde su smartphone desde su tableta desde su compu o desde un cibercafé puede emitir mensajes que posiblemente miles de personas van a ver y entonces aunque esa persona no sea famosa aunque no tenga libros aunque la gente no lo salude en los restaurantes aunque no salga en la tele esa persona ya está haciendo su labor de crónica y a mí me parece muy bonito que el internet tenga esa posibilidad sin embargo yo sigo creyendo que el libro prevalece y que el conocimiento sigue estando en papel porque el libro yo no sé si el internet la electricidad y la informática van a seguir existiendo en 2300 pero los libros puede que sí entonces en la medida en la que los cronistas publiquen sus crónicas en papel es más probable que generen permanencia es más probable que alguien pueda dar con ellos porque no sé si en el siglo 24 va a haber archivos de internet en cambio si va a seguir habiendo archivos de papel entonces yo creo que el cronista que está en internet que bueno pero también debería estar ¿por qué no? en el papel en fin estoy aquí solo pensando en voz alta hablando solo me gustaría más bien que habláramos entre todos sirve que yo le tomo a mi botellita de agua me gustaría terminar diciendo una frase que alguna vez me dijo Guillermo Tobar de Teresa que tenía un temperamento difícil porque era en apariencia agresivo pero no es que fuera agresivo es que era muy riguroso en su trato él me dijo ¿tú eres cronista? le digo sí yo creo que sí dice pues mal hecho tú no eres cronista tú no puedes ir por la vida siendo cronista el cronista no es un título nobiliario no hay que ser cronista hay que hacer crónica más que ir por la vida siendo cronista ve por la vida escribiendo crónica lo que importa es tu crónica no tu título eso me dejó a mí helado y también me acuerdo de una entrevista que le hizo Lenita Poniatowska a Octavio Paz en donde le decía Octavio ¿tú qué piensas sobre tal tema? y Octavio Paz le dijo ¿qué importa lo que yo piense sobre ese tema? o sea yo en 100 años voy a hacer una nota al pie de página yo ya no voy a existir como individuo todo lo que tengo que decir está en mis libros yo ya no tengo que opinar el cronista es el que hace crónica me estoy contestando yo solito ¿quién es el cronista? el que hace crónica no tiene que ser designado por nadie no tiene que recibir presupuesto de nadie no tiene que tener un título nobiliario el cronista es aquel que se levanta un buen día se baña en el mejor de los casos se viste se sienta en su escritorio y se pone a escribir la crónica de lo que está ocurriendo decía Monterroso que lo más difícil es escribir sobre la calle en la que uno vive todo el mundo escribe sobre la Nueva España y sobre Mesoamérica no, no a ver, a ver ¿en qué calle vives? bueno en República de Cuba bueno escribe sobre tu calle sobre tu tramo de calle ¿quién es? no ese señor que está vendiendo tacos de canasta ¿cuántos años lleva ahí? y enfrente hay una peluquería que tiene 83 años y el señor Julio tiene 83 años el que corta el pelo ¿por qué no platicas con él? y enfrente hay una tienda de abarrotes y al lado están los caldos de gallina de Indianilla que acaba de cerrar en otra semana bueno me puse yo a ver y dije claro es que solo mi tramo de calle ya tiene para aventar para arriba cualquier calle de cualquier barrio de cualquier ciudad puede tener sustancia de la cual echar mano para escribir una crónica no hay que irnos con los virreyes y con los palacios del siglo XVIII yo creo que la calle donde uno vive la casa donde uno vive el barrio como se mencionó por acá donde uno vive la ciudad donde uno vive ya tiene materia para ponerse a escribir y ser cronista porque vuelvo a decirlo quien es cronista el que hace crónica y que es la crónica es lo que hacían los tlacuillos los que relatan los que chismean los que comparten los que hacen común algo para sus contemporáneos y sobre todo para la posteridad porque que yo diga que hay un peluquero en frente pues es muy bonito es como de como de Cristina Pacheco es anecdótico es divertido pero pero en 100 años ya quiero que alguien abra ese libro y diga órale esta peluquería en el siglo XXI que padre y que hay ahí porque luego las ciudades tienen una continuidad mágica alguien conoce aquí el edificio Hermita en Tacubaya un edificio también moderno un edificio Art Deco de Juan Segura en la esquina de Jalisco y Revolución este edificiote que se llama el edificio Hermita bueno gracias a los cronistas que yo he leído sé que el edificio se llama Hermita porque antes ahí había una pulquería que se llamaba la Hermita ¿por qué esta pulquería se llamaba la Hermita? porque antes hubo una Hermita ahí ¿y por qué hubo una Hermita ahí? porque antes había un oráculo al que se sabe que Montezuma Segundo se acercó para consultar al brujo o como se le llame y decirle llegan los teules ¿qué hago? y ese brujo o como se llame le dijo no huyas del destino de tu pueblo y regrésate a enfrentarlo bueno en ese oráculo luego se construyó una Hermita se destruyó la Hermita pero hicieron una pulquería llamada la Hermita y ahora está el edificio Hermita y si mañana lo derriban que ojalá no a lo mejor construyan algo que se llame Hermita estas transparencias en las nomenclaturas en la ciudad la nomenclatura de las calles las vocaciones que tienen en algunas zonas de la ciudad a lo mejor donde está la barbería que les refiero dentro de 100 años haya otra barbería la calle donde vivo está plagada de bares y leyendo a los cronistas del siglo XVIII sé que ya en el siglo XVII había pulquerías en esa calle y que el virrey tuvo que meter orden porque de pronto había mucho borracho ahí es decir en mi calle ha habido bares desde hace siglos esas cosas no se pueden saber si uno no consulta a los cronistas que no necesariamente son historiadores que no necesariamente son periodistas que no necesariamente son escritores son personas que un buen día se bañaron se pusieron unos jeans y dijeron voy a contar la historia de mi calle de mi barrio de mi pueblo de mi municipio de mi ciudad de mi país benditos ellos porque gracias a ellos podemos tener una conciencia más cenital de donde estamos parados los mexicanos y hacia donde nos dirigimos para eso creo yo sirve un cronista ahora si me callo y me gustaría saber si alguien tiene república de chile es la continuación de isabela católica ah yo vivo enfrente de ese hotel ah bueno enfrente de la jaula de las locas está el señor Julio que es el que tiene 83 años cortando el pelo y su barbería tiene 83 años y es la más antigua de la ciudad y poca gente lo sabe y ahí está una casita vieja y ese señor me dice cuando yo era niño aquí había puros edificios de una planta aquí no había edificios de más de una planta y yo ay señor cuénteme más bueno ese es el rumbo efectivamente exactamente esa casa ese edificio neocolonial de la esquina gracias efectivamente ese libro del 91 lo editó Enrique Krause Vuelta se llamaba es un libro que ya no se reeditó fue un éxito de ventas una vez Guillermo me dijo yo me hice rico con ese libro que no se haga él ya era rico desde antes pero bueno se hicieron tres, cuatro, cinco ediciones pero lamentablemente son libros que ya solo se consiguen en librerías de viejo sin embargo no es difícil en Donceles en prácticamente cualquier librería de Donceles uno puede preguntar por La ciudad de los palacios crónica de un patrimonio perdido un libro magnífico en dos volúmenes y lo puede conseguir eso sí un poco caro porque cuando se muere la gente los precios de los dios suben no es difícil pero ah y hace poco en un homenaje que le hacía a su hermano Rafael él prometió anunció que van a reeditar La ciudad de los palacios y fíjate es un libro muy pesimista La crónica de un patrimonio perdido y pone la foto del convento concepcionista y al lado la foto del antro así como se perdió La ciudad de los palacios es crónica de un patrimonio perdido e inmediatamente después Ángeles González Gamio saca un libro que se llama crónica de un patrimonio recuperado porque ella dice no solo vale la pena de hablar de lo que ya se perdió también hay que hablar de lo que se recuperó es el otro lado de la moneda pero eso no vendió tanto Historia de la Ciudad de México se viene igual a nada libros de la doctora que yo tengo esa historia 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 de la Ciudad de México Ah sí creo que lo he visto rojo ¿no? rojo sí sí dígame ah pero usted tenía otra pregunta perdónenme este licenciado recuerdo haber visto una imagen de la casa de la moneda un edificio precioso y también ahí en esa lectura que me di cuenta que había sido ese edificio había servido en la época de la edificio como tribunal mi pregunta es ¿con qué existe ese edificio? la casa de la moneda la casa de moneda se construyó en la calle de moneda que no era una calle que existiera con los mexica es una calle que abrió su márraga para poner el obispado y casi en frente del obispado que ahí sigue está la casa de moneda que luego se convirtió en el museo nacional de las culturas actualmente es el museo nacional de las culturas tiene un patio dieciochesco maravilloso y antes ahí estaba el palacio de las paredes negras de Moctezuma II luego la casa de moneda se cambió a la calle de apartado que es la continuación de Perú y ahí siguió funcionando y creo que hoy está en la colonia irrigación quién sabe por dónde ande pero esa casa de moneda estaba originalmente en la calle de moneda era tan importante que hasta la calle se empezó a llamar moneda no estoy seguro porque más bien la inquisición se practicaba digamos en los terrenos de los dominicos los dominicos son los que los que traen una cosa mala y una cosa buena la cosa dice mi mamá la cosa buena es el rosario la cosa mala es la inquisición a los dominicos les debemos la inquisición y entonces ellos ejercían el santo oficio en la plaza de Santo Domingo a la vuelta de mi casa justamente donde está la iglesia todavía un comentario ¿usted saluda o conoce a Rafael y a Rafael somos amiguísimos no, no es cierto no lo conozco no lo conozco pero yo les propongo que usemos la herramienta del twitter para que todos esta noche o mañana que nos levantemos le mandemos un tweet a Rafael Tobar de Teresa diciendo queremos que se reedite la ciudad de los palacios yo creo que si le llegan 20 tweets lo va a tomar muy en serio pero además él está preocupado porque se reedite él ya lo dijo o sea yo sí creo que se va a reeditar ojalá perdón sin duda un buen modelo de un cronista es Artemio de Bayer Ispe Artemio de Bayer Ispe realmente es un orgullo para la ciudad de México que haya hecho un libro maravilloso que es Talles viejas Talles nuevas donde realmente refleja todo ese mundo que se va a transponer ese mundo que se va a transponer sobre el mundo viejo que era el intercrito del íntegro alteca y Salvador Novo también vale la pena hacer una referencia a él nosotros tenemos una crónica cabrosa de José José Sandaño en nuestro cronista de la ciudad de cronistas de que se llama José Pérez Sandaño y José Pérez Sandaño recibió a Salvador Novo y lo lleva a visitar todos los comedores o las buenas restaurantes de aquí del norte y hacen una crónica sabrosísima sobre la cocina norteña realmente son dos modalidades que como cronistas nosotros debemos decidir en realidad Artenio me parece extraordinario sobre todo no sé si conoce el libro de Sala de Tapices porque realmente hace una muy buena crónica del reinato y en las calles nuevas pues obviamente retrata ese mundo que se fue y ese mundo que llega tiene usted razón ambos son cronistas maravillosos por la siguiente razón ambos le dieron aire fresco a la crónica don Artemio a pesar de sus bigotes y sus sombreros y era de Coahuila efectivamente su biblioteca se quemó en Santillo bueno él a pesar de ser un señor así tan educado y tan caballero y tan avejentado con su bastón en realidad le metió aire fresco a la crónica porque se atrevió a hacer algo que los demás no hacían que era hablar de la época virreinal en una época en la que estaba de moda hablar del México moderno él fue un revolucionario fue un verdadero punk y Salvador Novo también porque él le mete un aire fresco a la crónica que todavía hoy sigue refrescando esta cosa que muy jovencito porque es que claro hay cronistas jóvenes Salvador Novo empezó muy joven con su nueva grandeza mexicana donde lleva a sus amigos a los restaurantes y a los lugares de la Ciudad de México tú la lees y te quedas de a seis porque es muy fresca porque es muy sabrosa porque era un autor como muy desenfadado que se daba el lujo de ser desenfadado pero oculto también entonces le daba esa cosa revolucionaria que también le dio Don Artemio el cronista que se atreve a ser distinto yo creo que es el cronista que perdura y Elvira tuvo la gentileza de regalarme hace unos 10 días que estuve por aquí un librito que se llama Crónica Regiomontana de Salvador Novo que está muy muy sabrosa también muy buen cuadernito muy bonito que creo que está aquí en la biblioteca que acá entre nos es más como una crónica de la cervecería pero bueno empieza hablando de la ciudad ambos cronistas son ciertamente lecturas obligadas para todo aquel que quiera hacer de su crónica algo de lujo a ver aquí gracias muy amena y muy ilustrativa sobre todo porque habla de una modernidad o sea y que está compaginada inclusive con edificios muy antiguos he estado haciendo una pequeña memoria de lo que comentaba el anícito Mario Pari en cuestión a la modernidad en las ciudades sobre el condominio de la fe tengo entendido que él fue uno de los que diseñó ese condominio creo que fue el 58 cuando se terminó de destacar y como me hizo no recuerdo exactamente pero ahora no hace mucho tiempo me interesa por una persona que vino a donar los archivos de este arquitecto artesanológico de Monterrey vino familiar a donar parte de lo que él hizo en México desde edificios y que aquí también tengo bueno en este condominio es verdad y es bellísimo desde mi habitación de hotel se alcanza a ver el condominio a cero y me encanta y me gusta que al atardecer están unos como periquitos que vienen de San Luis Potosí y hacen un escándalo y digo la modernidad y la selva porque ciertamente ese condominio es el emblema de la modernidad en Monterrey yo le llamaría vamos a decir aunque bueno mi generación es intermedia yo desde luego soy de los 60 pero vamos a decir que es la época de los 30 y 40 de Arteco el cómo se llama este edificio es el de Correos pero bueno y luego hay una unidad habitacional que el otro día tú Jesús me contabas aquí en el centro constitución esta idea de conglomerar a mucha gente en un solo espacio optimizar los espacios son ideas muy de Le Corbusier de la modernidad el Arteco también ya era bastante moderno pero esta modernidad en cuanto a funcionalismo que es padrísima y es asombrosa y me encanta que se llame condominio acero porque si algo se hacía aquí era acero entonces es muy bello y ciertamente Mario Pani estuvo involucrado en el condominio acero Mario Pani y todo el mundo le hace bullying porque sus edificios se cayeron en el 85 pero también hay que darle su mérito Mario Pani gracias a él está Tlatelolco gracias a él etcétera el condominio acero es un maravilloso ejemplo en el caso de Monterrey señor Jorge quería preguntarte sobre los viejos cronistas de México yo he conocido algunos sé que murió hace un par de años Salvador Sánchez Zavala de Naucalpa sé que Jorge de León por ahí anda todavía bailando bailando no sé el chocín pero así por supuesto ¿es verdad de Monaco que mencionaste todavía quién perdón el cronista de Polanco que mencionaste al principio quién será es que dije tantos nombres como todo lo memoricé a ver cronistas hay para tirar para arriba desde los pantoches como yo hasta los serios como Ángeles González Gamio Jorge Legorreta que murió hace un par de años arquitecto urbanista y aficionado a la música al danzón él estudió mucho las chinampas el México chinampero de Xochimilco por ejemplo luego hay unos cronistas es que para bien o para mal los cronistas en la Ciudad de México no son rockstars como que tampoco creas así que la gente les pide autógrafos en las calles como que más bien hacen una labor pedregosa independiente salvo por Héctor de Mableón y algunos otros casos muy muy loables pero los cronistas insignes canosos respetables yo no tengo el gusto de conocerlos en persona yo salte de Don Artemio al Twitter pero ciertamente hay muchos a ver por acá más que nada si me pregunto ¿cuál es el proceso de la línea que no viene de encontrarse tanto en el día en la parte de la bueno eso es nomás que es una pregunta yo decidí si me da yo fui doctora de Orinia en el sentido licenciado ya en el gobierno bueno eso es nada más que yo ya conozco la ciudad o más o menos pero lo que yo le voy a comentar hace unos dos años hay que estupar precisamente visitado conmigo porque era nacido a este mar cuenta que nombró varios famosos la pregunta es no sé si todavía exista un lugar que se llamó el nivel está tocando una fibra muy sencilla a ver si me pueden traer un tequila o algo mira lamentablemente no el nivel fue la cantina más antigua de México el permiso número uno el presidente Lerdo de Tejada por decreto presidencial mandó que no se cerrara nunca esa cantina porque él mandaba pedir sus cubas al palacio nacional todos los días todos los presidentes de México fueron al nivel todos el nivel era la cantina con mayor prosapia de la ciudad de México algo parecido a lo que aquí es el indio azteca a lo mejor que a ver si hoy me llevan a conocer el nivel cerró hace como seis años y yo no podía creerlo había un grupo de parroquianos que se pusieron afuera del nivel a emborracharse y dijeron no vamos a dejar de beber hasta que lo reabran y estuvieron ahí como dos días viviendo fue como una manifestación divertida y el otro día pasé por ahí el edificio pertenece a la UNAM en ese edificio estuvo la primera universidad de América y el edificio lo están remodelando por dentro a mí me late que van a ser un sandbox no, no es cierto pero sí ya la cantina no va a volver a abrir en los años 80 cerró como tres años pero volvió a abrir ahora sí ya no hay manera de que vuelva a abrir lo sé porque un sobrino del dueño me lo contó de primera mano se murió el propietario la UNAM tuvo ahí un problema con el edificio todas las historias tienen que terminar y entonces esa cantina lamentablemente cerró tan bonita que era no era de esas cantinas elegantes no, era una cantina con C mayúscula y qué chistoso lo del desambiente de Benito Juárez porque a cada rato yo conozco gente que es desambiente de Benito Juárez como que todo el mundo ¿no? ¿eh? ah y también de Porfirio Díaz ¿no? el qué interesante pues ahí anda ¿no? algunos tienen apellido como apellido Félix Díaz están por ahí por ahí ¿no hay alguno entre ustedes? a ver aquí hay alguien sí licenciado pues una felicitación más solicitada gracias tengo tengo dos cosas este que no sé cómo se pudiera canalizar tuvimos la oportunidad como familia de ir hace unos tres años a la Ciudad de México hay gente de Monterrey que va frecuentemente pero otros pues vemos los mil kilómetros muy grandotes de verdad que está allá pero hace tres años fuimos y me y como parte del paseo típico de un riz que montamos a la Ciudad de México es asistir al Palacio de los Azulejos ese famoso zamport de los Azulejos y en verdad había ido mucho al derecha pero ya no había tenido la oportunidad de ir al centro y como familia dijo no vamos a llegar y nos vamos a almorzar ahí qué desilusión qué tristeza qué abandono de ese edificio tan hermoso eso fue hace tres años de lo que les voy a platicar que me topé sin embargo el año pasado y ya la mejor ya lo arreglaron y me topé con que tienen en pleno salón comedor una tela de esas que le llamamos acá tela de gallinero una malla con la columna con una columna así entonces me preguntaba yo a las personas ahí encargadas que por qué era esa antena tan se atravesara ahí y me dijeron que es porque se estaba cayendo el edificio pues más como por protección para apuntalar ahí la gracias eso es tequila verdad para apuntalar ahí la o no sé cuál es el término arquitectónico no es que se esté cayendo pero ciertamente hay que preservar el edificio porque es el típico edificio barroco del 18 además es de los tres edificios que quedan en el centro histórico que todavía tienen azulejos humboldt y los otros viajeros europeos que en realidad eran espías cuando regresaban a Europa llegaban contando en la ciudad de México hay edificios de porcelana y la gente wow no se imaginaban lo que claro no había fotos él se refería a estos azulejos que se puso muy de moda a finales del siglo 18 y como testigo queda el palacio de los azulejos que es el Sanborns en cuestión yo les recomiendo que cuando vayan se pasen de largo como como Pedro como Jorge Pedro por su casa suban las escaleras ignoren la cafetería y váyanse directamente al bar el bar poca gente lo conoce y es un bar bellísimo que siempre está vacío y que está elegantísimo y que es la única parte original de la casa que se preservó de cuando esa casa alojó el Jockey Club el club más elegante de la ciudad váyanse directo al bar arriba y van a ver qué bonita experiencia y qué bonita vista porque ciertamente la cafetería pues bueno es una cafetería hay meseras hay pero fíjense que aparte hay un ambiente si alguien de aquí en los últimos años no ha ido a ese palacio ya no vaya con aquellos recuerdos hermosos que teníamos nosotros contemporáneos a mi edad ya no vaya hace tres años fuimos a almorzar ayer a las 10 de la mañana y nos topamos con un señor tocando en un órgano se me ha dado cuenta que era música de bar nocturno como por las 2 de la mañana una música horrible que al grado en que yo me levanté y le dije como buena le preguntan a la verdad le dije al señor no puede tocar algo diferente porque como que no es la hora como cantina corriente entonces ese fue el primer golpe el año pasado no iba a entrar porque me acababa de topar con otro golpe que pusieron un escargo en el la parte transera de la o en el como se le ponía el apicito de la iglesia de la profesa pero les voy a decir algo ese Starbucks que a mi no es que yo quiera defender los Starbucks pero ese Starbucks se puso ahí y si nada que ver pero se tomaron la precaución de ya que vamos a estar aquí hagamos algo y la parte de abajo recuperaron un muro de la profesa que no estaba visible con una cruz magnífica algo se le debe de mérito a ese Starbucks porque si no fuera por ese Starbucks no se hubiera recuperado ese muro pero ciertamente es que es eso el Starbucks el Sanborns las bocinas a todo volumen el organito no podemos vivir en el pasado el centro histórico tiene la virtud y también el defecto de que es un centro vivo de que no es un centro museo es un centro en donde la gente escupe en el piso y la gente se emborracha y la gente toca el órgano y entonces si no es un centro que esté preservado como museo es un centro que sigue vivo y eso también tiene su parte mala porque muchas veces el patrimonio muchas veces el patrimonio no se valora pero si se quieren deprimir si usted se quiera deprimir más consiga ese libro de Guillermo Tobar que se llama La ciudad de los palacios ahí si va a soltar lágrimas y lágrimas entre paréntesis en donde entré a la profesa porque era el día que le hacían un homenaje a este señor por los ocho días de haber muerto Guillermo Tobar y de Teresa y me paré y vi muchos carros muy elegantes con muchos guaduras y dije aquí ha de ser donde se le hace el homenaje la misa y me metí de cronista precisamente a la misa que maravilla nadie me lo pidió y dije ando de vagabunda sura me voy a meter a ver que veo y así a alguien le interesa saber que vi por cierto por último antes de pasar con el caballero que está acá cuando se cumple el aniversario del fusilamiento de Maximiliano se celebra una misa ahí como que los fans de Maximiliano hacen una misa medio bajo perfil ahí en la profesa y es que y volviendo a Guillermo Tobar esa era la iglesia favorita de Guillermo porque cuando era niño junto todos sus domingos reunió yo no sé cuánto le daban de domingo porque reunió tal cantidad que fue a la plaza del ángel y compró un cuadro del siglo XVIII que había pertenecido a la profesa y se lo regaló a la profesa se lo devolvió cuando uno entra a la profesa a la derecha esa pintura que está aquí la regaló Guillermo Tobar al templo él le tenía mucho cariño esa iglesia pero bueno aquí nos iban a decir algo arriba bueno es diferente a lo que se está comentando ahorita y algo muy triste que pasa en la Ciudad de México y una pregunta para usted porque en qué se ha basado muchas veces yo acabo de regresar de ayer estuvimos en en el Congreso de Arqueólogos en homenaje a don Rubén Cabrera por sus 50 años de arqueología y con tristeza vimos una ponencia de don Raúl Arana un gran arqueólogo de aquellas décadas de los 30 de los 40 y sigue trabajando el señor y presentó una ponencia sobre la elaboración o la el diseño de la primera y segunda línea del metro o sea en qué se han pasado las autoridades y dónde está ese cariño por la por la historia o por la arqueología que permitieron que se derrumbaran muchas pero muchas zonas pues bien diseñadas y bien estudiadas en la primera y segunda línea del metro y por qué no se ha podido proteger por qué no se ha podido emitir una norma una regla que realmente proteja ese tipo de descubrimientos porque presentaron la pirámide que si la dejaron la pirámide circular está en la estación en la estación de la línea 1 del metro esa ciudad respetaron pero todo lo demás pues toqué usted un tema escabrosísimo porque yo veo dos razones una que el patrimonio es tan vasto que es imposible poder catalogar y preservar todo es tanto es tantísimo la ciudad de méxico llegó a ser la ciudad con más conventos del mundo imagínese usted en el centro de la ciudad de méxico hay más de 70 iglesias la ciudad con más iglesias en españa que santequera tiene 40 y tantas o sea hay tanto patrimonio solo en el centro que es imposible cuidarlo todo esa es mi visión optimista mi visión pesimista es las autoridades no se caracterizan por ser personajes muy ilustrados generalmente no le digan a nadie yo estoy en otra ciudad entonces me voy a sentir libre de decir que a veces es una una anaquiza la que llega ahí a tomar las decisiones que uno dice dios mío tampoco pretendo que usted tenga doctorado en historia pero tenga un poquito de sensibilidad porque de usted depende asesórese para eso son los cronistas justamente los cronistas deberían estar de Pepe Grillo con los gobernantes diciéndole ojo esa casa no la puede usted tumbar ojo aquí nació la corregidora cuide esa casa no ponga un oxo aquí porque en esa casa pero es que luego las autoridades son medio tontonas ignoran la historia yo tengo un lema que es solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce las autoridades muchas veces no conocen el patrimonio que tenemos no es que sean malvados vamos a destruir el patrimonio no es que ni siquiera saben todavía hace 3-4 semanas salió la noticia de que el convento de la piedad donde está Parque Delta la Ciudad de México llegó a tener cuatro vírgenes la de Guadalupe la de la piedad la de la bala y cuál era la otra bueno las cuatro vírgenes baluarte de la Ciudad de México la de la piedad es una de ellas su convento lo destruyeron en los años 30 para edificar un edificio horroroso del gobierno Guillermo Tobarce en su libro de la Ciudad de los Palacios se jaló los pelos y puso ahí las fotos de antes y después bueno pues ese edificio lo acaban de tumbar hace unas semanas y descubrieron el claustro original del convento de la piedad y más aún descubrieron enterramientos prehispánicos es una noticia de ocho columnas es hora para primera plana salió una notita así y el INAH no sé qué total que destruyeron los vestigios coloniales porque van a construir adivinen que el estacionamiento del centro comercial entonces dan ganas de agarrar al jefe de gobierno y zarandearlo pero es que él ni sabe tampoco porque él no es historiador porque a él no le importan esas cosas y luego a los historiadores tampoco les interesa la política entonces no sé como alguien comentó por aquí ojalá que los historiadores o cronistas fueran quienes asesoraran a los gobernantes ojo tampoco estoy diciendo que todos los gobernantes sean unos tontos también hay gobernantes muy ilustrados pero yo sí creo que los gobernantes deberían estar un poquito más enterados y también la sociedad civil para poder presionarlos de forma que se preserve el patrimonio porque vaya que hay patrimonio y merece la pena que lo preservemos porque como escribió Guillermo Tobar en la ciudad de los palacios ¿qué posibilidad tenemos de trascender nuestra vida si no somos capaces de respetar lo que hicieron nuestros antepasados? yo sí creo que el patrimonio merece la pena que se preserve y no por cursi no por los conventos coloniales que bonitos son no no sino porque mucha gente se dedicó a construir esos conventos y por lo tanto merecen todo nuestro respeto los cronistas los escritores los chismosos los historiadores la sociedad civil deberíamos estar más en guardia para decir un momento ahí no van a construir un estacionamiento recuperen ese claustro colonial y manotazo porque si no estamos acabándonos nuestro patrimonio señor un comentario más nada más hablando de hay una casa hay una casa que está en el doctor Kost y padre mía que fue la casa de José Leuterio González y ojalá que el foro que está ahorita aquí pudiéramos hacer algo o hacer una petición a las autoridades a través de cronistas o a través del mismo INA de esa casa poderse rescatar sigue siendo una discoteca un antro y ya tumbaron la mitad de la casa e hicieron un estacionamiento estamos hablando de nuestro ilustre Gonzalitos la casa todavía existe yo no sé si alguien la conoce hay una placa en esa pared ojalá pudiéramos hay que conocer el patrimonio para quererlo y hay que quererlo para cuidarlo fíjese usted que en Tepeaca Puebla la casa de Hernán Cortés donde él escribió su segunda carta de relación es actualmente un lugar con maquinitas y yo no tengo nada en contra de las maquinitas pero ojalá el gobierno dijera un momento esta es la casa de Hernán Cortés o la casa que usted comenta digo tampoco se trata de ser tan intransigente y tan sangrón si va a haber una discoteca ahí pues que la haya pero cuidado con los decibeles cuidado con la gente que entra cuidado con lo que se hace con el inmueble y para eso sirven los cronistas yo creo no sé ya veo aquí muy parados vamos a la asociación de cronistas a la mesa directiva y a Emma Montevallor que nos acompañe para entregarte tu reconocimiento y un presente que te tienen los cronistas muchas gracias estamos en un contexto de que se vive en nuestra ciudad y que nos haya recibido esta casa a los compañeros y a las personas de la sociedad de ingenieros que se han presentado los cronistas que se han presentado y que se han presentado y que se han presentado y que se han presentado esta entrega es un libro del doctor Carlos Gómez son pensamientos y versos y otros y otros muchas gracias a ustedes y a los cronistas y a las autoridades del museo que hacen posible estos encuentros tan maravillosos muchas gracias queremos señalar con mucho respeto y con mucho entusiasmo que este es un esfuerzo queremos señalar con mucho respeto y entusiasmo que este es un un esfuerzo colectivo es una construcción en la que hay implicación de participación ciudadana pero también hay que señalar que tenemos el gusto de conocer un tranquilo en palabras de Jorge Pedro entrañable que ha sido capaz de despertar en nuestro llanto nuestra alegría pero también que ha sido capaz de invocar imágenes de la belleza que aún nos queda mucho entonces te agradecemos tu presencia nos has estimulado y creo que no solamente eres un excelente verbalizador eres un excelente hombre un excelente ser gracias a todos y a nombre de los organizadores que tengan buena noche recibe de parte nuestra de nuestro vicepresidente de la asociación estatal de cronistas que se nos daña esta placa no te vamos a cobrar y te deseamos mucho éxito en el indio azteca ¿de dónde termina una y dónde comienza la otra? pero para dejarlo más sencillo digamos que yo vengo del Distrito Federal que es una ciudad que ciertamente como se decía hace un momento puede ilustrar muy bien qué es eso del México moderno Elvira hablaba de los años 60 yo estaría de acuerdo con ella pero puede que la modernidad en nuestro país tenga sus raíces mucho antes a lo mejor desde ¿qué será? desde Álvaro Obregón y Elías Calles que ya estaban ahí con la onda de la reforma agraria a lo mejor un poquito después con Cárdenas en el 34 en el 35 cuando ahora sí se empiezan a cumplir las reformas agrarias qué pasa cuando la gente del campo empieza a emigrar a las ciudades cuándo exactamente empieza la modernidad en nuestro país bueno ese es un tema igual de difícil que tratar de precisar la fecha de nacimiento de la Ciudad de México creo que la Ciudad de Monterrey no tiene tantos problemas hay un acta de fundación se sabe quién la fundó qué día a qué hora en qué minuto en qué segundo y si era martes o miércoles pero la Ciudad de México como decía yo hace un momento sí tiene este problema de que fue fundada por los Tenochca los Mexica que sin embargo llegaron a un sitio que ya estaba habitado la Cuenca de Anáhuac ya estaba habitada por otras personas luego llegan los españoles y a partir del mestizaje nace la Ciudad de México con la caída de Cuauhtémoc en agosto de 1521 muchos dirán pero en agosto de 1521 no nace la Ciudad de México porque si no qué ciudad era la que había antes bueno nace la Ciudad Mestiza y luego hoy pero en el siglo XIX pues se funda el Distrito Federal y próximamente en el 2018 ya no se va a llamar Distrito Federal ya anunció nuestro flamante jefe de gobierno que nos vamos a llamar Ciudad de México y que las delegaciones se van a convertir en municipios entonces es una ciudad que difícilmente puede ser explicada en cuanto a su fundación ahora en cuanto a la modernidad las reformas agrarias el triunfo de la revolución Elías Calles el presidente Cárdenas los años 60 cuando exactamente empieza a volverse moderna la Ciudad de México yo diría que la Ciudad de México la que nació el 13 de agosto martes 13 de agosto un martes lluvioso de 1521 cuando apresan a Cuauhtémoc en el barrio de Achamac ahí en el actual barrio de Tepito hay una pobre placa que lo atestigua y ni quien la pele ese día esa tarde lluviosa cuando se apresa a Cuauhtémoc se puede decir que nace la ciudad mestiza o dejémonos de un favor Muy buenas noches tengan todos ustedes No hay plazo que no se cumpla y hoy este ciclo de Café con Historia llega a su término y qué mejor manera de cerrar con broche de oro como se dice popularmente que conociendo un poco más sobre la magna ciudad capital de la república Para ello tenemos el privilegio de contar con un conocedor y especialista en la materia cuya exposición será de lo más edificante Me refiero al licenciado Jorge Pedro Uribe Llamas de cuya persona me permitiré realizar un breve y vago esbozo biográfico Jorge Pedro Uribe Llamas nació en la ciudad de México en 1980 estudió comunicación medios masivos en la universidad autónoma de Aguascalientes ha trabajado en grupo editorial NOMUSA editorial Televisa y editorial Mapas y colaborado en Azteca 7 DF por travesías donde ir canal 11 más por más milenio MVS radio quien reactor 105.7 FM Time Out México y otros medios de comunicación por lo general difundiendo la riqueza cultural y patrimonial de la ciudad de México actualmente guía recorridos por la capital y otras ciudades mexicanas sin embargo inserto en una época donde predomina las tecnologías de la informática y las comunicaciones el licenciado Uribe no se ha limitado al uso de la pluma y tinta en publicaciones impresas pues ha usufructuado eficientemente los nuevos recursos que el avance tecnológico ha puesto a su disposición el sitio www.jorgepedro.com es uno de sus esfuerzos más loables y representativos cumbre de su producción escrita pues de manera ágil pone al lector en contacto con las más variadas manifestaciones culturales que la ciudad de México ofrece ahora teniendo como marco el ciclo de conferencias ciudades con historia y tradición el licenciado Uribe nos deleitará con su plática que estoy convencido estará impregnada del vigor y frescura que su propia juventud le brindará hoy Café con Historia me honra al darme la oportunidad de presentar a tan distinguido personaje muchas gracias buenas noches buenas noches bienvenidos al Museo de Historia Mexicana en este cierre del ciclo de Café con Historia a nombre de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León José Pesaldaña y de tres museos les agradecemos su presencia esta noche recordando que este ciclo concluye con México Moderno que es la última sala que representa el Museo de Historia Mexicana y cuando nos dieron a la tarea de ver qué cronista podíamos invitar a la ciudad de la ciudad a ver empezamos a pensar si era de México o qué ciudad representaba mejor la modernidad en México esa modernidad que surge alrededor de la década de los años 60 y pues realmente no encontramos otro más que el Distrito Federal un lugar donde confluyen todas las corrientes de pensamiento todos los políticos y bueno pues para esta ocasión invitamos a Jorge Pedro Uribe él es cronista de la Ciudad de México muy recomendado por la cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México nos llevamos una grata sorpresa al hablar con él y pensamos que era la mejor forma de cerrar este ciclo voy a pedirle al maestro Hernán Farías vicepresidente de la asociación de cronistas secretario de la asociación de cronistas que nos presente a la persona que va a presentar a Pedro buenas noches y bienvenidos buenas noches a nombre de Carlos Gómez Flores presidente de la asociación hemos seleccionado para ser congruentes con la juventud de nuestro ponente de nuestro expositor mejor dicho quien lo presente también es nuestro joven colega el más joven colega de Nuevo León Emilio Machuca estamos muy orgullosos de este joven que está cursando su licenciatura en historia en la universidad autónoma de Nuevo León y que tiene un trabajo muy interesante que en una revista digital de su municipio está escribiendo está haciendo crónica y está trabajando con mucho ahínco el Emilio ha abrevado de los hermanos Garza Guajardo de Gustavo de Juan Ramón probablemente también de Celso nuestro gran amigo y fundador de esta asociación de tal manera que es el más indicado para presentar a nuestro expositor de hoy recibamos a Emilio Machuca la ciudad española porque de mestiza nada los indios para afuera los españoles al interior de la traza esa decisión de trazar la ciudad para los españoles y dejar fuera a los indios aprovechar las cuatro parcialidades de Azacualco de Moyotla de Cuepopan y desequipan para reconstruirlas y ponerles nombres españoles San Juan Santa María etcétera a mí me parece que es una idea ya muy moderna de por sí yo creo que la ciudad de México que es la ciudad de donde yo vengo nació moderna de hecho nació la más moderna de todas porque por primera vez se tenía la oportunidad de tener un papelito y una pluma y trazar una ciudad renacentista el renacimiento se retoman las ideas de los griegos las calles en forma de lamero las azoteas todas del mismo tamaño una orientación hacia el norponiente estas ideas que siguen estando vigentes en el centro histórico de la ciudad de México eran bastante modernas para 1522 cuando Hernán Cortés le ordena a Alonso García Bravo que por favorcito trace la ciudad de México imaginémonos a Alonso García Bravo un buen jumétrico como lo llama Bernal con ese pedazo de papel y ese bolígrafo en frente de él y su lamparita de noche prendida diciendo bueno qué forma le vamos a dar a la ciudad de México bueno pues a él se le ocurre como buen hombre renacentista con su amigo Cortés que pocas veces se habla de esto pero también era un hombre de ideas renacentistas todo el mundo tiene la idea de que Hernán Cortés era este bárbaro salvaje que quería destruir todo y que solo era un soldado Hernán Cortés no hay que olvidar que tenía estudios de abogacía que era un hombre leído que era incluso un hidalgo entonces él ya tenía estas ideas de renacimiento muy a la mano que luego se confirman con el primer virrey de la Nueva España el virrey Mendoza que ya había leído a los urbanistas renacentistas y de esto da testimonio Guillermo Tobar que hace unos días cumplió un año de fallecido y que por cierto era descendiente de un regio montano muy famoso que es el padre Mier bueno pues él en su libro que se llama El siglo XVI La utopía no sé qué no me acuerdo bien del nombre él habla sobre cómo el virrey Mendoza Hernán Cortés y Alonso García Bravo eran hombres en realidad muy de avanzada tenían ideas renacentistas modernas si se quiere muchas gracias compañero Machuca y en el nombre de Dios Todopoderoso como está escrito aquí atrás aquí afuera que dice el acta de fundación de Monterrey yo quiero decir que mi nombre es Jorge Pedro Uribe Llamas nací y vivo en México DF esto no es grave la mía es una hundida ciudad ¿alguien le está empezando a sonar esto? túna incandescente águilas y nalas serpiente de estrellas aquí nos tocó que le vamos a hacer la región más transparente del aire ¿alguien está percibiendo que estoy citando aquí o todavía no? 1958 Carlos Fuentes la región más transparente que estaba yo hace rato leyendo en el avión y que me estaba yo dando cuenta que tenía mucho que ver con la plática de esta tarde de esta noche porque vamos a hablar de la modernidad del México moderno y creo que esta novela es una de las claves para empezar a entender de qué va esto del México moderno que es nuestro padre porque ahora estamos en el México postmoderno y quién sabe qué México le toque a nuestro compañero Machuca porque él ya es lo que le sigue a postmoderno yo agradezco mucho a Elvira a la gente del museo a Víctor a los cronistas a Carlos a la gente de Nuevo León de Monterrey que me estén invitando que me estén permitiendo contarles acerca de dos asuntos la modernidad en la ciudad de México en México en general también y la labor del cronista ¿para qué sirve un cronista? ¿qué es la crónica? a mí me encantará compartir con ustedes mis puntos de vista al respecto y a pesar de ser el expositor más joven de este ciclo de conferencias según me han informado antes de entrar al auditorio soy el único que no trae una presentación de PowerPoint ni traigo yo un iPad ni mi computadora sino que traigo mi ronco pecho para ver si así nos podemos entender y además estoy muy contento porque se está celebrando en estos días ¿alguien sabe qué se está celebrando? ¿hay algún distrito federaleño por aquí además de mí? hoy es una fecha especial para la gente de nuestra ciudad porque se está conmemorando el aniversario del distrito federal que no es lo mismo que la ciudad de México que nació un 13 de agosto y que tampoco es lo mismo que la ciudad de Tenochtitlan yo vengo de una ciudad que son tres ciudades en una en realidad y que todavía no nos hemos puesto de acuerdo entonces